¿Qué es la educación pública? El corazón de la educación en este país, afortunadamente, y particularmente en Santa Fe, la educación pública para nosotros es no una política más, es la política, es el eje y el centro de nuestro proyecto de gobierno. Gracias. 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 Que la política transversal no es una política sectorial de un gobierno, sino que debe ser una política transversal que debe llegar a todos los sectores de la sociedad y que debe llegar a todos los puntos del territorio. Ese es el esfuerzo en el que estamos empeñados y realmente sentimos una gran satisfacción porque vemos que hay un proceso permanente de ida y vuelta, que a cada acción, a cada iniciativa del gobierno hay una respuesta positiva de los docentes que enriquecen esas propuestas, que le dan cuerpo, que la hacen realidad y que le incorporan cada uno su propia experiencia y su propia visión de los problemas educativos. No llegamos a este momento por casualidad, llegamos a este congreso para conjugar políticas públicas, prácticas educativas, innovaciones pedagógicas y fundamentalmente para conjugar sueños. Esos sueños que compartimos todos los días en distintas escuelas, que llevamos adelante con la pedagogía emprendedora, con la jornada ampliada, con las comunidades de aprendizaje, con las tertulias literarias, con el nuevo estudiar, con el nuevo oportunidad, todos esos sueños conjugados se encuentran hoy en este congreso. Sueños que van desde el jardín hasta la educación superior, desde los niños y niñas de tres añitos hasta los adultos, algunos abuelos que vuelven a la escuela junto a nosotros. Sueños que nos impulsan, sueños que nos comprometen, que nos emocionan todos los días de trabajo. Hace casi 12 años encontramos que muchas cosas faltaban en la educación santafesina. Deudas de años que algunos docentes seguramente recordarán, porque algunos ya están a punto de jubilarse o se han jubilado y recuerdan también otras épocas. Las escuelas casi que se tenían que arreglar solas, con lo que podían, con lo que tenían a mano, con sus papás y sus cooperadores. Hace casi 12 años faltaban cientos de salitas de cuatro en la provincia de Santa Fe. Y por supuesto no estaban tampoco los docentes para tomar esas salitas. No existía la jornada ampliada. Faltaban cientos de escuelas secundarias y por lo tanto el derecho a la educación secundaria no estaba garantizado. No se creaban nuevas carreras de educación superior. Los planes de estudio eran bastante antiguos. Nos seguíamos formando como hace años y años atrás. Los docentes tenían que pagar para cualquier tipo de formación. Por supuesto este tipo de congresos ni siquiera existía. Y ni hablar de las titularizaciones, de los concursos, de las jubilaciones con el 82%. Hoy hemos ganado todo eso juntos. Hemos trabajado juntos para tenerlo. Gracias.